Facebook tiene más de mil millones de usuarios activos, YouTube 800 millones, Twitter y LinkedIn 200. Según un informe publicado en 2014, el 24% de las personas consulta su Facebook más de 5 veces al día. Si bien la cantidad de usuarios de Internet es prácticamente la misma en América Latina que en Estados Unidos, solo un 5% del contenido de la web está en castellano. A cada segundo se suben más de 40 horas de video a YouTube. De todos los videos que están dando vueltas, solo un millón llega al millón de vistas. Los horarios pico de Facebook son de 13 a 15. De Twitter, de 9 a 16. Pinterest, de 8 de la noche a 1 de la mañana. Y de LinkedIn, entre las 7 y las 9 de la mañana. Aunque el efecto viral ocurre de un momento al otro, hay que tener paciencia para que esto pase. El video de Double Rainbow tardó 7 meses entre que fue posteado por primera vez y se volvió virus. Entonces, es una buena idea volver a compartir el contenido, reflotarlo. Una vez por semana es prudente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!